Vale, vamos a ver una partida de un pro player con este champ, vale, con Wen en jungla. Antes de seguir, deciros que agradezco todo el tema del apoyo, los likes y los comentarios y dejadme en los comentarios si este tipo de guías os gusta, vale, si os gusta este tipo de guías yo lo sigo haciendo. Dicho esto, vamos con el tema de las runas, va a ir con el conquistador, vale, ya sabéis que cada básico habilidad va acumulando, cuanta más acumulación es más daño y con el máximo de acumulaciones te curas un montón, 9% al daño que infliges, está bien. Luego triunfo, vale, para curarte y conseguir oro cuando asistas o mates, esta para la tenacidad, para tener más aguante al CC, a las ralentizaciones, a los stuns y demás. Esta es cuanto menos vida tienes, cuando pasas de menos del 60% de vida haces mucho daño y cuando pasas por debajo del 30% de vida haces mucho más aún. Vale, así que esto está bastante bien para darle la vuelta a la tortilla, como siempre digo yo. Y luego en dominación, colección de globos oculares, vale, para conseguir más daño. Por eliminación de campeones y demás. Y luego esta que te da Omnisucción, que es para tener más sustain, tanto con básico como con habilidades. Y luego pues velocidad de ataque, para farmear más rápido en la jungla. Daño adaptable para hacer más daño con las habilidades y los básicos. Y luego armadura. En cuanto a su enemigo, bueno, ella va con el conquistador, le ha tocado contra un Udyr, va con brujería y va con la de irrupción de fase. O sea, sé que viene a correr un huevo. Por eso va a irrupción de fase, caminata sobre agua con la que corre un huevo, celeridad con la que corre otro huevo más. Y capa del limbo que al usar un summoner corre otro huevo más. Así que esto Udyr viene a correr mucho. Viendo el equipo enemigo, ya sabéis, tenéis que mirar cuántos APs tienen, cuántos ADs y cuántos tanques, por así decirlo, vale. Tanques tienen uno más el Udyr, pero bueno, en sí tanques no es que tengan. Pero en su equipo tampoco es que tenga muchos tanques, tres. Así que bueno, están más o menos ahí. Vamos a ver qué tal. Ya sabéis que todo lo que queráis preguntar o algo por el estilo, lo tenéis en los comentarios, lo ponéis. Lo leo y lo respondo en cuanto pueda. También deciros, el canal este se llama Challenger Replays, vale. Es un canal de partidas de pro players. Os aconsejo que os lo veáis si alguna vez o si no me lo decís, si ya hago yo un vídeo de este estilo. En cuanto a maximizar habilidades, se suele maximizar evidentemente el tema de la Q, de ahí la A y por último la W, vale. La Q es la habilidad por excelencia de Gwen, con la que más daño hace, pero la E es un potenciador, que es el de Slith, con lo que termina haciendo bastante daño. Y luego la W, bueno, está bien, pero es para tener una armadura resistencia, ser interjetable, bueno, interjetable, no, sino hacerte medio invisible. Esta es la build que se va a pillar, vale. Os iré comentando el por qué se pilla cada cosa. Tranquilos, poco a poco. Va con el aplaster y el flash, evidentemente. Hostia, el Udyr. Vale, se ha subido de primeras la E, vale. Ah, por cierto, ha roto el ward. No sé si os habéis dado cuenta. Le ha dado un básico, luego la E y otro básico. Ha hecho cancelación de animación, ¿no? Si no me equivoco. No sé si lo ha roto al final. No, no. Lo he intentado, pero no, no ha podido. Bueno, eso creo. Bueno, estas son las estadísticas básicas del campeón. Vale, pues parece ser que hay cagada de Udyr, vale. Udyr no tiene flash. Ya sabéis, chicos, es algo muy importante y muy a tener en cuenta. Cuando el enemigo gaste un fucking flash. Es algo muy, muy importante, ¿vale? Bueno, luego tenemos el tema de la Q, ¿vale? Pega como dos mierda. Es como dos... Se llama corta-corta, ¿no? Es nip-nip. Hace como dos tijeretazos, pero es acumulativo. O sea, es el máximo son cuatro acumulaciones. Con cuatro acumulaciones hace el corta-corta, pero entre el corta y el corta hay varios cortes de más. Con lo que hace bastante más daño. Y si das justo en el centro del cono, es un cono. ¿Vale? Haces daño en el cono. Si das justo en el centro, haces daño verdadero. Lo cual ignora armadura y resistencia mágica. La W, bueno, pues durante cinco segundos, tal, ganas más armadura y resistencia mágica cuando estás dentro del circulito y demás. La E para deslizarte, ¿vale? Además de que lo bueno es que te incrementa el rango, la velocidad y el daño mágico a la hora de golpear, ¿vale? Duré durante cuatro segundos. Está bastante bien para tirar la habilidad y luego meterte a dar de hostias. Porque como tienes más alcance y más velocidad de ataque, aprovechas mucho para el tema de la pasiva. Bueno, ya os comenté el tema de la E y se me olvidó comentaros el tema pasiva, ¿vale? En la pasiva haces más daño dependiendo de la vida máxima del enemigo. Cuanta más vida máxima tenga el enemigo, más daño le haces. Y lo bueno es que encima te curas, ¿vale? Siempre y cuando tengas el corta-corta, ¿vale? Que corta-corta también en la pasiva, el corta-corta que llega, lo de la pasiva, ¿cómo se llamaba, tío? En español, no me acuerdo, da igual. El mil cortes, mil cortes, se llamaba. Cuando tienes lo de mil cortes, se activa tanto con la Q como con, ya no solo con básicos, sino con la Q y con la propia E, la R que ya se activa. Por ello, no solo te curas con los básicos como tal, sino también. Evidentemente aquí, ya sabéis que tiene la E, así que tiene que aprovechar. Es mejor subirse la E por el bonus de rango y de velocidad de ataque que te da, además de daño. Además, para saber si se usa la E o no, hace así con las tijeritas y sale un poco de luz, ¿vale? Ahora tiene la Q, os comento, ¿vale? Aquí lo que ha hecho es, antes de utilizar la Q, tener el máximo de acumulaciones y rápidamente usar la Q. Evidentemente, siempre intentar lanzarla recto para hacer daño verdadero al enemigo, ¿vale? Ahí está. Usar la Q siempre y cuando tengáis las cuatro acumulaciones debajo de la barra mana, ahora, por ejemplo. Y podéis hacer cancelación de animación, podéis hacer básico y rápidamente lanzar la Q, ¿vale? Aún así, os trajo una guía que se me olvidó deciros. Tenéis una guía en mi canal de WEN, ¿vale? En donde explico todo esto, pero pensar que la E hace daño, es un daño en cono, pero lo mejor es que los enemigos estén en línea, ¿vale? Para hacerles el daño verdadero del centro del cono. Dicho esto, se ha hecho el blue, el sapo y los lobos. Creo que va a hacer full clear, ¿vale? Esto también depende de por qué. Ir a mid no le rente a mid porque es un corkigi y se va a escapar en cero coma. En top es un aimer, que es un puto coñazo a hankear. Y en bot, pues, está pulsada su línea, así que lo mejor es full clear, ¿vale? Antes que perder tiempo. Además, ir hacia el bicho reimagina el de bot ahora, en cuanto salga. En el 320 creo que salía. Y aquí pues lo mismo, ¿vale? Le haces focus a todos, a los chiquititos. Lo vas alineando y gracias a la Q te los farmeas rápido. Está muy rota. WEN jungla, ¿eh? Está bastante bien. Ya sabéis, cuatro acumulaciones en cuanto al lance de la Q en el centro. Y ya no hace el corta corta, pero con más cortes entre medias. ¿Ves? Como veis, hace... Me trae una estocada que flipa, ¿no? Es una puta ametralladora. Ah, por cierto, se ha subido al nivel 2 la Q, ¿vale? En vez de la W. La W es que en sí, vale, te armadura y resistencia mágica sí está bien. Pero si vas a hacer full clear, ¿vale? Si vas a limpiar rápidamente, te conviene más mejorarte la Q, ¿vale? Por el hecho de que el daño en la escala de la habilidad pues aumenta. Hace más daño, etcétera, etcétera. Así limpian más rápido. El smite lo utiliza con los crocs, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, la dejéis en los comentarios. Aún así, como les comenté, tenéis una guía. Intentad saber, siempre que vayáis jungla, intentar saber más o menos dónde está el jungla enemigo en todo momento. Cosa que ha hecho bien los de bot. Vale, se ha hecho el bicho río. Ahí ha estado un poco lento, pero bueno. Uh, buena. Nice. Vale, ahora ya se ha subido la W. Nada, se les escapa. Ha gastado el... Aprender. Pero bueno, dicho esto. Cosas a tener en cuenta. El bicho río es muy importante, ¿vale? Lo único es que se lo ha quedado de ir. Así que ahora irán a por... ¿Ves? Evidentemente, está exclamando... Ah, voy a subir esto. Que creo que lo tengo muy bajo. Están... Acaba de pingar aquí en este río. ¿Por qué? Porque... Vale, se ha pillado el amplificador. El toma amplificador. Te da 20 de... De poder de habilidad. Y el dark shell, ¿vale? El anillo este oscuro. Te da habilidad, vida y... Cuanto vas obteniendo dos cargas, ¿vale? Cuando matas un campeón y uno a carga por resistencia. Cuanto más cargas, más daño haces. Y si te matan, pues... Te rebajan a la mitad. De las cargas que lleves. La build cuando se pilla ese ítem suele ser para no... Uh, Udyr está por ahí. Está por la zona. Se suele pillar ese ítem cuando crees que va a ir bien la partida. Y no vas a morir. Sí, Udyr está jodiendoles, ¿eh? La he echado un poco de counter jungle. Creo que la roba el sapo, si no me equivoco. No le está haciendo mal Udyr, la verdad. Va con el fénix, por lo que veo. Es eso, ¿vale? Tenéis que estar muy atentos a cuando gasten summoner. Porque si os dais cuenta, el flash de Udyr... Aún no lo tiene on, ¿vale? Porque lo gastó al principio. Son cosas que tenéis que tener muy en cuenta. Sobre todo si habéis jungla. Y en todo momento saber dónde está el jungla enemigo. O intentar saber dónde está el jungla enemigo. Por ejemplo, si el jungla enemigo empecé en el blue. Y tú empezaste en el blue. Pues evidentemente cuando tu blue esté. Su blue también estará. Y quizás las probabilidades de que él vaya a su blue son mayores. Al igual que si sabes que ahora empiezas en el red. Pues el timing del red va a ser el mismo timing más o menos. Que tú tengas del primer buff que te hiciste. No sé si me entendéis. Ya sabéis, chicos. Aprovechad el tema del desliz. Para posicionaros y para conseguir el bonus ese. De velocidad de rango. De velocidad de ataque y toda esa mierda. Para conseguir las acumulaciones de la cubina bastante bien. Atentos al SS, ¿vale? Es algo muy importante. Es ese bot. El Drake está up. Es el de nube. No está mal. No es mal Drake. Nada. Lo que está haciendo Gwen ahora mismo es full clear, ¿vale? Ni más ni menos. Le quedan dos smite para desbloquear. Se ha pillado una daga, ¿vale? Más velocidad de ataque. Ni más ni menos. Le viene bien. Imagino que se arregla en la grieta. Sí, ¿no? Se iba a hacer a grietador como objeto mítico. Está bien porque el grietador depende mucho de la vida máxima del enemigo. Bueno, digamos. Más bien es cuanto más alargue la pelea, más daño le va el Terminas haciendo. Muy bien con el conquistador. Está de moda ahora la grietador con Gwen. Parece ser que por el momento es de los objetos míticos que más le renta. Vale, ha habido pelea. La putea es que no puedo subir la cam. Es una pena. Si no. Vale. Puede llegar a ser kill. Lo único es un puto Imer y hay máquinas, tío. Importante la W, ¿vale? Resistencia mágica y armadura. Vale, guau. Nice. Buen flash. Por cierto, podéis hacer Q-flash. Bueno, eso lo enseño en las guías. Vale, como han matado a Imerdinger y Imerdinger... Vale, tiene teleport. Ok. Riven ha tirado el teleport, pero porque la línea está bastante... Vale, Odir, sabiendo que Gwen estaba en top, se ha asegurado el Drake. Y también, por varias razones, una. Sabe que Gwen está en top, así que no se lo va a robar con el Smile. Y los de bot están en bajo torre. El bot enemigo. Así que era un Drake de gratis. Muy atento a los objetivos. Ya se veis, sobre todo en early game, a los dragones y a los heraldos. Vale, ahora que sabe que Odir ha estado hoy en el Drake, imagino que le intenta hacer algo de Counter Jungle. O a lo mejor hacen un doble gankeo otra vez. A lo mejor vuelve a gankear a Imer. Para joderle. Porque pensad que Imer no tiene el flash, ni tampoco el teleport. Si ahora lo matan, le dejan en la mierda. Pero Odir está ahí. Pero bueno. Antes de que llegue Odir, a lo mejor se lo pueden llegar a hacer. Entre los dos. Vale, ha fallado la ulti. Epic fail, por parte de Gwen, la verdad. Está bien iniciar con la R, ¿vale? Pero la ha fallado. No sé si la habéis visto ahí. El lanzamiento la ha tirado. Se cree que iba a ir hacia atrás y hacia adelante. Pero bueno, NP. Odir está yendo a top, así que... Y ha vuelto a fallar la ulti, ¿vale? Vale, esa ulti sí la da. Ya sé que la ulti activa... No ha sido muy worth it, ¿ves? Os lo he dicho, ¿vale? Es que gankear a un Imer cuando... Creo que está esto un poco alto, ¿no? Cuando aguanta tanto un Imer, tened muchísimo cuidado. Porque os la puedo hacer. Se ha pillado, vale. El arco curvo. Velocidad de ataque. Y bueno, y los ataques se aplican por 15 de daño mágico. Botas, ¿vale? Para correr un poquito más. Y bueno, ya vamos con la partida. Evidentemente, Gwen va un poquito... No del todo bien, pero bueno. Se está maximizando la Q, evidentemente. Hay gente que se maximiza la E, pero eso creo que es más en línea. Vale, arroba el... Evidentemente, a ver, pensad que este es el logo un poco más... Un poco, no. Bastante más alto, ¿vale? Que la mayoría de los que estén viendo el vídeo, imagino. Así que tened mucho cuidado. Con eso, con el tema del counter jungle. Vale. Riven está en la mierda más profunda. 0-4 va Riven, tío. What the fuck, tío. Esta partida está muy jodida. Encima... Buah, encima Quirky se está haciendo eco, tío. ¿Cuánto va eco? 0-1. El varón es suyo. Por el simple hecho de que tienen presión en mid, tienen presión en top y Udyr no está. Tienen presión. Se van a hacer el helado. Aquí Gwen no puede hacer nada. Aquí lo típico de culpa de jungla. Es que el jungla ahora mismo no puede hacer nada. Cuando las demás líneas pierden todas, lo único que se puede hacer en jungla es seguir farmeando e intentar escalar bien. Y hago un gankeo así de gratis. ¿Por qué aquí viene a línea? Pues por el simple hecho de que los minions están bajo torre. Al menos, mejor que se los quede ella a que no se los quede nadie, ¿no? Vale, uh. Cuidadito con el daño de Quirky, cuidadito. Ahí no está el todo mal. Ha dejado un poco fuera de juego a Quirky porque además Quirky no tiene el teleport. Lo voy a tener en cuenta. Como os dije, full clear se está haciendo a full. Está farmeando y farmeando. Ahí, ahí. Hay que aprovecharla junto con la Q. La R ya sabéis que lanza como tres clavitos, luego lanza cinco, creo que era. Ahora mismo no me sé el número exacto, pero bueno. NP. Además, ralentizan, hace bastante daño. Está bastante bien. Además, da varios objetivos. Siempre y cuando estén en fila. La R de este personaje es la hostia en medio de una teamfight. Como pilles a más de una en fila. Ayudado, que flipas. Se suele iniciar muchas veces con la R. Con buen. Gankeados así, a ver. Van a intentar divear, imagino. O a quedarse a una torre, pero intentarán divear. No, no les ha salido por cien. Pero bueno, han hecho gastarse el... Ah, gastó la ulti. Bueno, por lo que veo. Gastó la ulti, pero no sé por qué no la volvió a... Sí, la gastó, pero no la volvió a activar. Bueno, da igual. Me va un poco lento el internet, macho. Siento la espera, chicos. Siento el circulito dando vueltas. Más de uno seguro de estar acostumbrado. Mi internet es bueno. Lo único en mi ordenador. Hay unos problemas con... No es el cable. Si es propio... Creo que es la claveja del internet. No sé. Vale. Conte de rank. Evidentemente es que Udyr... Udyr en meta actual es de las mejores junglas. 100%. ¿Con la tortuga se salva? Uff... No. Están muy jodidos, eh. Esta partida está muy interesante porque quiero ver cómo intentan... Diente Nashor, ¿vale? El Nashor, Zut, este... Poder de habilidad. Velocidad de ataque. Y encima los de ataque que después aplican por el daño de ataque, ¿vale? Porque al golpe básico. Digamos que es para potenciar sus básicos. Está muy bien con el tema de conquistador más la E, ¿no? Ya sabéis que termináis dando más básicos. Y ahora Echo, bueno. Ha matado a Corki. Pues lo que le interesa es quedarse placas. 100%. Cuidado con Imerdinger porque se está quedando placas a mano poder. Y los de bot, pues bueno. Cuatro placas tienen los de... Aún así, Chaya y Thresh creo que lo están haciendo bien, ¿eh? Dentro que cabe. Y lo que os he dicho, ¿vale? Pues full clear otra vez. O bien intenta banquear a Imer que no le va a dar tiempo a llegar. O bien intenta... Va, ves. El bicharrío ya estaba hecho. Es normal. El Udyr está bastante atento, ¿eh? Está mucho más atento Udyr que la propia... Bueno, aún así Udyr, pensad que tiene demasiada velocidad de movimiento. Es bastante más favorable. Y farmando en jungla, pues sinceramente no me he puesto a hacer comparaciones. Pero creo que es mejor para farmear Udyr. Y más si va con el Fenix. Vale, Udyr está en bot. Esta información viene siempre muy bien. A la hora de hacer ranqueos o similar. ¿Qué es lo que pasa? Que si en bot pierden... Lo más obvio es que el Drake, el de montaña, sea para ellas. Vale. Que se se ha hecho una kill y 3 quizá muere ahora. Ves, en este momento, en los bajos, la gente te insultaría por no haber ido a ayudar a bot. Pero es que no habría servido nada porque entre que desde ahí hasta bot llegas y ya están todos muertos. ¿Me entendéis? Lo mejor es ir farmeando. Es uno de los fails que se suele tener en los bajos. Se ha hecho a 3, como os dije. Y ahora se ha dado en el Drake. Otro drive gratis. Pues la partida esta está súper hostia, ¿eh? Está bastante mal. Bastante mal. Vale, Echo ya no tiene ulti. Vale, encima era el 2 mid. Vale, encima... Joder. Hostia puta, macho. Subante a hostias la que voy a dar. Vale, tiene la ulti Gwen, pero no creo que haga mucho la de Odir, pero... ¿Veis el daño que hace Gwen? ¿Veis el puto daño que hace Gwen, tío? ¿Lo veis? Es la polla, ¿ya sabéis? A ver, os comento, ¿vale? Va a seguir por partes. Es que esto me carga súper mal, tío. Nautilus coge a Echo. Le tira el ulti a Echo. ¿Qué pasa? Que Gwen justo estaba dentro del círculo Echo y entonces se come también el stun. Entonces, Odir, pues, empieza a dar a Echo a Gwen. Gwen tira la W para conseguir armadura y resistencia mágica. Y a las 4 acumulaciones, la Q. Ahí está. Puedes usar la Q junto con la E, ¿vale? Puedes deslizarte mientras lanzas la Q. Es un pequeño truco que os comento en la guía que os traje. Y ahí, al final, lo bueno que es que la W termina salvando. Una, el triunfo que le cura al matar y encima con la R. Ahí es la última R. Que no sé cuántos son exactamente. Son 2, 3, 4, 5. Son 5. 5 mierdas de estas. No sé cómo se llamaba la ulti exactamente, pero... Además, pensad que también algo que no os he dicho. Bueno, os lo dije antes. La Q mete lo de 1000 cortes, que es lo de la pasiva. La R también. O sea, sé que la R también te cura. Por eso mismo aguanto ahí. Si no, yo creo que habría muerto. Una doble kill. Pues de puta madre. Esa doble kill le puede dar la vida. Ahora se hace el bichorri además. Perfecto. Vale, y Merdinger está en mi vida. Han hecho swap. Quizá vayan a por Eimer. Aunque es que cankear un Eimer no sea vosotros. Para mí es lo que menos me gusta del juego, tío. Uh, buena ID 3, ¿eh? Muy buena esa. De no sé por el desengancho, a lo mejor Eimer habría aguantado bastante más. Ya sabéis que a no ser que el enemigo esté dentro de tu W, no te ven. Para así decirlo. Así que eso va a tener en cuenta. Espero que se vea bien la cam. Espero que no os moleste la cam. La he puesto ahí para que nos... Se me ha bajado la resolución. Eso es por mi internet de mierda que tengo. Sorry, chicos. 5-2 va bueno. Es lo que os dije, ¿vale? Muchas veces, aunque la vuestra línea vaya mal, tranquilos, tíos. Ir farmeando y las cosas pasan, tío. Vale, Odir, vale. Ya sabéis que con la E podéis saltar para 10, siempre y cuando sean finitas. Y ahora, pues nada, farmear. Ya sabéis que con los básicos se cura bastante buen. Parece una tontería, pero se cura. Sobre todo por el tema de la pasiva. Tiki, tiki, tiki. Ahí está. Ya sabéis, usé la Q. Cuando tenéis las cuatro cargas, siempre. Y en el centro, para hacer daño verdadero. Así ignora esa armadura y resistencia mágica al enemigo. Vale, ahora lo que... ¿Qué está haciendo Wen? Evidentemente, como Riven está muerta. Que la que voy a matar, porque ahora por lo que veo que estaba... Han hecho swap. Se han separado. Total, Riven ha muerto, así que a defender top. Esto es algo muy importante. Es un papel muy importante en la jungla, ¿vale? No solo es gankear. Es también ir a una línea a defender la torre. No solo a gankear a tu amigo, a tu aliado. Es también a defender la torre, ¿vale? Además, todos estos minions se habrían perdido. Nadie habría conseguido ni su oro ni su experiencia. En este cambio, Wen sí. Además, Eko está yendo a gankear. Así que de puta madre. Joder. Muy buen. Uh... Ay, ha sido buena por parte de Eimer. Muy buena. Stun y luego Zonias. Chuparla. Además, se ha hecho corta de animación. Ha lanzado la W y luego el Zonias rápidamente. Entonces, ha sido como el Zonias, pero ya los cohetes le estaban dando. Vale, se ha pillado el... El... Joder. El... Esto es para, joder, el agrietador. Te da omnivampir... No sé cómo... No sé, no recuerdo qué significaba esto, pero bueno, igual. Poder de habilidad, vida y omnivampirismo, ¿vale? Omnivampirismo, ya sé. Y para recuperar vida. Se hace el agrietador y tirará ya por el objeto mítico. Te puede ir a Dienta de Nasr. Es mejor pillarte el objeto mítico. Y más con Wen. Hay mucha gente que he visto con Wen que de primera se pilla el objeto mítico. Sinceramente. Ay. Y va a estornudar y no. Joder, ¿cómo jode eso, macho? Cuando vas a estornudar y no sale. Hostia puta. Uf. Es como si te mentiras aquí. Buah. ¿Cómo joder, tíos? Buah. Vale, pues... Se pilla las botas jonea de lucidez, ya sabéis. Antes tiene las habilidades y antes tiene los summoners. Y la vara. 40 horas de habilidad, vale. Más daños y más. Perfecto. Las botitas vienen bastante bien. Además de que tenga más movilidad, tiene ante los summoners y ante las habilidades. Y con Wen es algo muy, muy, muy importante. Vale, ha empezado con la R. Ha hecho muy bien. Ya sabéis que la R sirve para ralentizar al enemigo y meterle un huevo de hostias. Y encima te curas. Por lo de los 1000 corte de la pasiva, así que perfecto. Vale. Pensad que la torre mid ha caído, la torre bot ha caído. Así que ahora lo que tienen que hacer es intentar pulsar un poquito mid, un poquito bot, pero con cuidado. Y top defenderla porque Imer se la va a cargar en 0,000. Riven no imagino que irá top ahora. ¿Por qué? Porque echa esta mid. No sé si irá top o a lo mejor se quedará por la zona de mid. Puede ser free kill. Vale. Epic fail de Nautilus. Creo que ha sido porque ha querido guardear. Para asegurar ser bicho río. Un poco fail, lo único que Imer va a tirar a la torre, como sea así. Vale, se van a hacer el heraldo. Me parece Ben. La putada cual es que Riven no hace una mierda. En esta partida está muy fuera. 1-6 va. Va a poner como el puto culo. Yo para este heraldo sí pediría bastante ayuda. Más que nada por eco y tal. Vale, han ido a por Riven. Pues nada. Es free heraldo. Al menos. A lo mejor les ayuda a farmearse. En plan, alguna torre. Porque va muy mal en cuanto a torretas. Vale, ahí pelea. Vale, ha fallado la R esta. Pero bueno, tiene más R's. Lo que mete la hija de puta. ¿Lo habéis visto? Lo que mete la maldita Gwen. Va a ver que sí, está fedada. Pero hostias. Y le saca más oro a Udyr. ¿Por qué? Porque ha estado farmeando bastante bien. Y no ha gankeado cuando no tenía que gankear. Mucha gente habría gankeado en ese momento. En plan, porque el team le habría pinkeado y le habría dicho. Hijo de puta, no nos gankeas. Y la mayoría de las veces no suele ser culpa del jungla. Sino es culpa del de la propia línea. Pero bueno, siempre se le echa la culpa al jungla. Uno queda más guay. Y la Riftmaker. Vale, el agritador. Habría poder de habilidad, vida. Omnivampirismo. Y ya sabéis, ¿ves? Por cada segundo en combate, pues le haces... Tienes un bonus de vida, ¿vale? Un máximo de un 10%, creo que era. Si no me equivoco. Yo creo que cuanto más a la guerra pelea, más daño le terminas haciendo. Viene muy bien con el conquistador. Ya sabéis que el conquistador se va acumulando. Y cuanto más... Y cuando llegue al máximo, más daño. Tiene muy buena sinergia las dos. Y esto suele ser para combates muy alargados. Un aimerding en un Udyr suelen ser alargadas. Un Nautilus también. Aguanta bastante. Se ha pillado esto, vale. Ability Power y Ability Heist. Ok. Ves, después de la Q se maximiza la E. Es muy importante la E. Con Wen. Además, como tiene bastante velocidad de habilidad ahora mismo, Wen, se nota. Se nota porque tiene la Q cada una y la E también. Con eso farmea súper rápido. Mirad lo rápido que farmea la cabrona con gracias a la Q. Es bestial, es bestial. Yo os aconsejo que la prohibís jungla. No está nada mal. Además, os intentaré. Dejadme en los comentarios si os interesa que os traiga Wen Top y Wen Mid. Vale, que los tengo pendientes también. Me gustaría hacer... Traer un vídeo así. Con ella en ambas líneas. Para aquellos que quieran jugarla en otra línea que no sea jungla. Vale, el Blue sale ya. El Blue pues irá directamente. Ah, bueno, salga a los lobos y luego el Blue. El Bicharrío sale el Devote ya. Pero bueno, el Devote es de Ubir 100%. No puede hacer nada. Y van a ir a por Echo a lo mejor. ¿Ves? Ahí ha hecho bien Echo. Que ha hecho pusear justamente hasta aquí. Vale, más o menos. Si lo veis hasta aquí, más o menos. Porque así su línea sigue puseando. Pero no sigue el puseando del todo. Porque si se quedase él, a lo mejor le hacían un culo muy bonito. A deciros también que con este personaje muchas veces en línea se pilla el Abrazo Demoníaco, creo que se llama. Que es cuando vas contra tanques. Vale, se pilla el Rubí y el Cristal de Rubí. Vale, más vida. Nice. Es como cuando vais con el Liandry, por ejemplo. Es un efecto muy parecido al de Abrazo Demoníaco. El Liandry es un mítico, eso sí. Pero suele ser cuando vas a Tobi y cuando te toca contra tanques. Si hay muchos tanques, sí. Si no es mejor el agrietador. Y más con Gwen. Que alargaba bastante las pelitas. ¿Ves? La W es la hostia. Una buena W te quita bastante daño, por así decirlo. Aguanta bastante con la W luego. Por eso me gusta Gwen. En parte, para hacer tanto daño, aguanta lo suyo la cabrona. Y luego que eso, tiene muchísimo sustain. Se cura bastante, como habéis visto. Es nivel 3 aún. Tampoco es que tenga aquí toda la build. Y ya se cura bastante. Y todo gracias a la pasiva. Lo de mil cortes. Vale, le han hecho fallar. La ulti a 3. Vale, Gwen se va a meter a Tropel. Vale. Teamfight, 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 teamfight. Este es importante, chicos. A ver. A ver qué pasa aquí. Vale, Rivel ha hecho muy bien. Ha dado con la Q a 3 a la vez. Y ha stuneado a 2. Con la W o a 3 incluso. No sé si a Imer la stunea también. Y ahora Gwen tirará la ulti para dar a todos los que pueda. A lanza de primero es la E, ¿vale? Y evidentemente se activa la W en cuanto llega. Más que nada para aguantar más. Y la R pues cuando pille a varios a la vez ahí. Perfecto y perfecto. No sé si os habéis dado cuenta que ha tirado la R hacia allí y ahora la R hacia detrás. Es para pillar a Odiri y a Kaisa. Pero sí, Focus Aimer. Cuanto antes muera ese pequeño cabezón cabrón. Mejor. Lo está haciendo muy bien esta W en. Vale, ya está. ¿Veis? Tiene mucha movilidad. Encima vuelve a tenerla ahí otra vez. Es que es lo interesante. Bueno. Tiene muy poco CD luego. 5 segundos, tío. Me una teamfight es la hostia. Barón ahora. Así que es verdad que no tienen jungla. Aimer está muerto. Corky acaba de morir. Y el Barón se lo hacen rápido. Si no hubiera llegado ni Riven ni Chaya. Así que tardaría un poco más y sería más arriesgado. Pero yo creo que sí pueden. Dentro de los 3. Pero eso es porque Odir está muerto. Si Odir estuviera vivo no se lo estarían haciendo. Perfecto. Eso le va a venir bastante bien. El Barón ese les va a dar bastante ventaja. Vale. Y me están en la izquierda. Es que creo que no lo han visto. Yo sí lo he visto de reojo. Pero la de hostia que se acaba de llamar la pobre Kai'Sa. Se ha ido por la Chaya esta. Se ha ido para allá a tomar cohetes. Es más. Yo creo que estaba mirando la tienda o algo. Porque la ha dado con los cohetes y ha seguido andando. Vale. Aquí no le ha hecho nada mal Eimerdinger. Eimerdinger de haber matado a Riven también o a Wen. Habría sido muy worth. Porque la habría quitado el Barón o dos. Además ha llegado tan rápido porque habrá tirado a TPS. Ha tirado a Teleport. Tenía en un Ward. Por eso mismo el tema de los Ward es muy importante chicos. Y sobre todo el tema de los ping. Mirad a Udir. Tiene un ping. Mirad a Eimer. Tiene un ping. Los ping chicos. Mirad a 3. Tiene dos ping. Mirad a Chaya. Tiene un ping. Chicos. Comprad ping. No es solo cosa del support. Hijos de puta. Vale. Se ha pillado y el... Sí. El... El cósmico este coño. El drive. El cosmic drive. Poder de habilidad. Vida. Esto que es lo que hacía. Ah sí. Cuando pasas de 160 de poder de habilidad. Pues ganas 20 de... De daño de habilidad. ¿No? Creo que da. Y te da un 10-30 en velocidad de movimiento. Basados en el nivel. Es que me han hablado. Por... Por este. Nada. Se escapa. Chao. Chao. Bueno. En cuanto a la build de Gwen. Eh... Agrietador. Tal. Y el abrazo demoníaco. Este. ¿Cómo coño se llama? No. El abrazo demoníaco era la otra. Esto era el impulso cósmico. Eso. Recuerdo lo del cósmico por la puta... Por la estrellita que tiene en el casco el ítem este. No está mal. Más creo que le da... Con una succión de hechizo. No creo que le da mal. Si no me equivoco. Puto día, tío. ¿Cómo corre el hijo de puta? Joder. Y la de daño que se quita de encima... La... Uh... Lol, 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 lol. Ah, pida, Corki. Es... Está regalado. Es un caramelito. Bueno, he ido tan a full porque he tenido la última. Más que nada, en plan... Por eso mismo. Tienen el varón. Esta partida... Uh, está tanqueando. Vale. Se hace ninivi. Ya sabéis, chicos. Vale. Han dado un fail que suele cometer mucha gente. Muchísima gente. Después de haceros un inhibidor, mucha gente se queda haciendo gilipollas aquí peleando. Esperando a que salgan los enemigos de base. Cuando los enemigos salen de base solo suelen salir con la vida entera, la mana entera y con ítems nuevos. Así que es mejor no pegarse. A no ser que tengas otra línea pushada que entonces te vas a esa línea y rompe la torre. Como es el caso este que no sé si van a ir a bot. Me imagino que intentaran ir a bot ya que tienen el varón. Uf, Creslo está haciendo muy, muy, muy bien, eh. Está tirando unas cursos de puta madre, tío. Por eso mismo, eso de que, por eso mismo en los saltos, el support es el que carrila las partidas. Un buen support, tío. Eso sí, luego nunca se le agradece al support nada. Pero muy bien que lo hagan, da igual, el support es mierda. Te lo hice un main support. Mira, otro ping. Ves, por eso os digo, los pings son muy importantes. Se ha caído ahora a todo el mundo más. 12,7k, está bastante bien. 12.700. Una penetración mágica y habilidad, y poder de habilidad, vale. Tampoco es que tengan muchos tanques. Imagino que será el bastón del vacío este, pero. Tampoco es que tengan el equipo animado tanto tanque. Yo quizás habría optado por otro ítem, eh. Fuera de coñas, en vez del bastón del vacío. Lo que sí que es verdad, que si lo que quieres es hacer más daño aún. Además, Udyr en sí aguanta bastante el cabrón. Udyr además, vale, se la pillo, porque Udyr además tiene lo de fuerza naturaleza, que no se llama el ítem este del primero. Ese le da mucha resistencia mágica. Así que esa penetración mágica le va a joder muchísimo a Udyr. Porque va por cargas además, el ítem ese de Udyr. Que está muy roto con trapes. Wow, la han tirado toda a One. Adiós One. La W, tío. Es que me diréis que la W no está rota, tío. Mira, tiene W, plas. Y encima el escudito de Thresh. De puta madre. Aún así, no sé si Thresh ha lanzado el Solari, eh. No sé si se ha salvado gracias al Solari también, que lo ha lanzado. Ah, no, la que voy a lanzar ahora. Dios, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? He visto más de hostias. Vale, no perdamos de vista, Gwen. Muchas veces con Gwen intenta meterte en medio de una pelea, por así decirlo. Siempre y cuando estén pegados. ¿Por qué? Porque la Q hace daño en área. Si das a 4 a la vez, pues encima te curas un huevo gracias a la pasión de mil cortes. Nada, muere. Eko muere. 3. ¿Poco vas a hacer ahí, colega? Nada, esta pelea yo me iría. Dios, yo soy Riven y me iría allá. ¿Ves? Está clarísimo. Y Riven no sé qué está haciendo. Imagino que intentará pulsar la línea, aprovechando. Como se va a nacer el Drake, Riven aprovecha. El Drake es regalado. Porque encima es el alma. No. Pero el Drake se lo van a quedar. Así que lo mejor que pueden hacer ahora es intentar pulsar alguna línea. Sí, es el alma, coño. Cuarto. Pensando que era el quinto, tío. No sé, gilipollas. Encima es el dragón infernal. Qué asco, tío. Van a hacer muchísimo más daño ahora. Es la hostia. Cuando te sale el alma del dragón infernal, él te siente súper poderoso, tío. ¿Ves? Es lo que os dije. En estos momentos, vale. Lo mejor es intentar aprovechar el tiempo. Mirad, Riven, cómo le está robando la jungla al enemigo. ¿Por qué? Porque así a Udyr le roba jungla. Y si le robas jungla al equipo enemigo, haces que el jungla enemigo tenga que ir a una línea a farmear. Si no tienes un jungla. O a perder tiempo. Vale, en cuanto a más ítem, a ver, que no le he mirado. Vale, no se ha pillado nada más porque es que no le he dado tiempo a comprarse nada. Evidentemente no le he dicho. Le he teo el oráculo, si vas jungla siempre para detectar wards. Súper importante, ¿vale? Y ahora nada, a farmear, sin más. La putada es que no ha robado los bichos de top. La Chaya se los está haciendo, así que. Bueno, pero ahora tienes picuchillos y el red sale en un ratillo, así que. Por eso mismo hay que tener muy bien el timing de la jungla, sobre todo de los buffos. Tanto el red como el blue, ¿vale? Ella no va a ir a mid, porque podría hacerse la oleada de mid. Pero si se hace la oleada de mid, le roba experiencia y farmeo a Chaya, además de que estaría sola en línea. Pero esto muchos junglas lo hacen, ¿vale? Y que en este momento pues van a mid, roban la oleada y le jodes al que vaya a ir a mid. Ahora sí lo hace. Guay. Si no lo hizo antes, yo creo que fue más que nada por miedo a que la pudieran emboscar. O, bueno, vale. Si lo ha hecho es porque necesitaba el oro justo para pillarse un ítem. Pues ya va que ahora. 13,8K, está bastante bien en cuanto al oro. El red sale ya, ¿eh? Vale, se ha pillado, ¿ves? El bastón de vacío. Se tinta de porte de habilidad y 40% de penetración mágica. Está bastante bien. Cosas importantes con guay, perder habilidad, evidentemente, penetración mágica, así hay mucho tanque. Y luego el tema de velocidad de habilidad es muy importante, ¿vale? Uy, cagada por... Nautilus la está cagando esta partida, ¿eh, tíos? A ver, no es que la esté cagando, pero se está metiendo en momentos en los que no se debería meter. No sé si ha habido descoordinación por parte del equipo enemigo, pero... No. Uf, hostia. ¿Se lo llega a robar Udyr? Y me parto la polla. No, la he mitado bien, la he mitado bien. Buah, me he partido, me he parto la polla. Se lo llega a robar. Esto ya es GG, yo creo, ¿eh? Sí, porque ahora todos a mí, GG. Lo más seguro es que vaya una vida ahora. Pensad que su equipo, tres muertos... Y en el equipo de Wen, ninguno, así que... Vale, Retio ha dicho a uno muerto. Yo aquí no habría seguido como han seguido ellos. Lo habría hecho desde el centro. Para fedar a los minions y ir tirando ya. Porque han hecho que Ceres muera. Ah, bueno, creo que ha muerto. Nice. Wen, sinceramente, no sé por qué se está haciendo los picuchillos ahora. Imagino que para regenerarse vida, pero... Ah, bueno, el inhibi, vale, vale. Ha estado joder, pues sí que está rápida. Que el inhibi va a reaparecer, así que... Pero he hecho más que nada para regenerarse vida. Por el tema de la pasión de mil cortes. Vale, inhibi de nuevo. Nada. Para atrás, yo aquí me iría. ¿Ves? Mucha gente... Esto pasa mucho en los bajos, os lo dije antes. Cuando la gente tiene varón y rompe ya el inhibi, se suele quedar aquí haciendo gilipollas. No hay nada mejor que irse a hacerse algún objetivo o a robarle la jungla al enemigo. ¿Por qué? Porque evidentemente ahora salen todos en línea y tal y se ponen a farmear. El jungla va a ir a su jungla. Si no tiene nada aquí y nada aquí, ni en topside, ni en botside, no tiene ni los lobos, ni los picuchillos, ni pollas, ni los grogs. No hace nada. Pierde experiencia, pierde tiempo. Roba experiencia y oro en líneas también. O si no, ¿qué coño hace? Se queda quieto. Está buen plan. A robarle el blue. Va a aparecer ahora solo. Y van a ir todos al blue. Directamente así que no. Que el blue se lo quede en ellos. Ahí la caga un poco eco, ¿eh? Quedándose yo creo. Opino, vamos. Yo no me habría quedado de ser eco. Porque no han ido directamente al blue al final todos. Que si no, me costaba muerto a lo mejor. ¿Ves? Si os dais cuenta, intentan no perder tiempo en ningún momento, ¿vale? Pocas veces se quedan quietos sin hacer nada, ¿vale? El lobo es así. Es que lo digo porque lo veo mucho en los bajos. Que la gente se queda quieta sin hacer nada y pierde muchísimo timing. Pierde mucho tiempo. Aprovechar, tíos. Vale, va aquí. Uh, la innecesariamente larga. Sistente de poder de habilidad. No sé si después de esto se hará el rabadón. Para tener muchísima poder de habilidad y más porcentaje de poder de habilidad. No sé. Imagino que sé. Tenemos que el efecto de porcentaje de habilidad luego se maximiza. Para así decirlo. Para el tema de la pasiva. De la pasiva delito, claro. Vale, tiene varón. Aquí evidentemente Gwen tampoco se puede poner a pushear. Así que lo mejor es desde aquí, desde donde está, le estaba bufando los minions. Ya está. Con el bufo de varón, pusan solos. Meten un poco de presión, pero con cuidado. Porque como piden a Gwen, la pueden reventar. Vale, Nautilus la ha vuelto a cagar, creo. Mal posicionamiento. Lo está haciendo muy mal Nautilus, tío. Lo está haciendo muy mal. Sé que lo está haciendo para intentar guardear, pero está guardeando zonas que no debería guardear. No tendría que adentrarse tanto. Tanto. Además, mirad. En mid están pulsados. En top están pulsados y en bot también. No te puedes entrar tan a lo bestia a guardearte. No sé qué coño hacía Nautilus ahí, la verdad. Pero bueno. Y tres hasta la, rápido. Bueno, linterna, buena Q. Vale, ha matado a Riven. Pues todos a bot a pushear. Esto es lo que suele pasar, ¿vale? Si veis que Riven estaba en Tobii, acaba de morir. Y veis que ha habido una kill. Y luego Udyr y Corki le han ayudado. Significa que Udyr y Corki están aquí. O han estado aquí. Entonces, entre que vaquean o van a patita, tardan mucho. En estos momentos es lo mejor aprovechar y pushear líneas como las de bot. Evidentemente, para romper cosas, ya sabéis. Usarla siempre con Gwen por el tema de velocidad de ataques. Y ya están rotos uninibis aún hacia atrás, ¿vale? Hacen bien. Porque la pelear ahí sería perder. Además, con tantos minions en su contra. Y ahora, pues, a robar jungla del enemigo. Y es así, chicos. Así es el LOL, tíos. Ahora los lobos a robárselos también y que Udyr se quede sin nada. Por eso el mismo Udyr tiene 11 con un cash. Pues si le estoy robando todo el rato la jungla, pues al final pasa lo que pasa. Por cierto, estaba pensando en hacer quads privado, ¿vale? Así que si queréis, yo que sé. Si sois el obajo y tal y necesitáis un poco de ayuda y tal. Escribirme por Discord. Sería un quads privado en todo caso, así que. Habladme por Discord. En la descripción tenéis mi link de Discord. Por ahí me lo decís. Uh, es el Drake y el Infra... Es el... El... Ay, no me sale el nombre, tío. El fantasma, ¿no? Ay, no me sale el nombre, tío. El... Puto Drake este. El viejo hostia. Si se lo quedan... Puff, el buffo del viejo cuidado, tío. Y creo que se lo quedan. Ahí lo ha hecho bien a Udyllus. Ahí sí. Porque le ha metido todo el CC a Wen. Que es la que hace el aplastar. Sin aplastar a Wen, pues es DJ el Drake. Tienen el Drake. Ahora sí que no pueden pelear. Vale, murió. Eso es lo que hace el Drake, ¿vale? Cuando te deja un porcentaje de vida... No sé cuánto es. Si un 25% o así o 30%. Te mata de una. No sé cuánto es el porcentaje exacto, pero lo veréis ahora. Porque Riven va a morir. ¿Ves? Cuando tiene esa vida, sale un dragón de... Como veis, tal cual. Sale el puto dragón y te mete una onda nada. Pum. Todo mostrón. Que es lo bueno. Que ahí lo han hecho muy bien. Pensad, ha habido pelea en el dragón, ¿vale? Vamos a ir hacia atrás. Si mi internet me deja. Puta mierda de internet que tengo, tío. Kill me, please. Pensad, en estos momentos... Estas peleas en teamfight, o bien estáis todos, o si no estáis todos, el que no esté que aproveche. Tenéis bot puseado y ellos no tienen inhibi. Mid está puseado y ellos tampoco tienen inhibidor. Entonces Eco lo que ha decidido es, en vez de meterse a la teamfight, que podría haber ido, ha sido pues pusear mid, ¿vale? Y ahora es ganar tiempo, que ellos no backen. Por eso mismo yo creo que Riven se ha vuelto a meter. Porque Eco ha empezado a pingar. Yo creo que por eso Riven se ha vuelto a meter. Porque todo este tiempo lo están perdiendo en no backear. ¿Vale? Es algo a tener muy en cuenta. Por eso mismo siempre tienes que mirar dónde están vuestros aliados en todo momento. Vale, Riven ha backeado bastante rápido, pero bueno, aún así. Ha roto una torre, bueno. Podría haber sido peor. Podría no haberla roto. ¿Ha sido worth it esto? Bueno, se han tirado una torre. Hostia, la partida está muy, muy, muy épica, ¿eh? Hostia, la partida está bastante... Interesante. Sí, yo creo que va por el... El... Joder, el sombrero mortal de Rabadon, creo. Bueno, porque si no... Piliándose la va a reincesionamente grande. Como último ítem, se la va a pillar, yo creo. Va a tener mucho más daño eso. La piba de las tijeras, a cortar en rodajas a los enemigos, chavales. Vale, ha muerto Nautilus. Bueno, se han quitado al front lane. Bueno, Udyres también front lane, pero el más front lane de todos es Nautilus. Si se lo quitan, perfecto. Se quitan bastante CC. Bastante bloqueo, más bien, en las teamfights. Son cosas que vienen bastante bien. Lente del oráculo por parte de Thresh y... Y de la jungla, importantísimo. Si vais jungla y ya sois... Ya tenéis la misión de los wards, vale. Os pides lente del oráculo. Eso, de manual. Vale, al Drake le queda poco ya. Le quedan 42 segundos para que se les acabe, así que bien. Es que no pueden pelear. Si tiene el Drake, tío, el viejo este, el Drake viejo. Es que no recuerdo el nombre, coño. Era Bisal, no sé, no me acuerdo el nombre. Da igual, le llamo del dragón viejo. Si tiene el dragón viejo, pues... El heraldo. Wow. El heraldo del balón. Este es bastante arriesgado, no os voy a mentir. O sea, si lo han hecho es porque... Vale, sabían que Grisa estaba en mid, pero no sé. Y Riven está en bot. ¿Riven tiene TP? Sí, vale, por eso mismo. Vale, ahora... Bueno, va a vaquear. Imagina que tirara TP Riven. Si ve que hay pelea o algo. Podría intentar robar el balón. Es que es la puta. En un simple descuido te puedes hacer un banasón en cero con mi. Más en cuando ya sois nivel 17, 18. Ya light game, vamos. Y es lo que ha pasado. Tiene un balón. Ahora sí, el equipo enemigo muere. Están jodidos. Vale. Joder. La Divine Scampas aquí. Es que son tantas animaciones, tíos. Vamos a seguir a Gwen, ¿vale? Vale, a ver. Ahí está Gwen. Lanza la E para posicionarse. Se ha comido la R Nautilus de una. Ha tirado ahí una R y la W para aguantar. Se ha comido una de hostias. Se ha comido una de hostias de la hostia. Wow. Teleport de mid. Gana el equipo red. No me jodas. Gana el equipo red. Va, es solo Gamer. Ay, odio donde coña está. Está leyenda patita. Gana el red. 31, 35, 30. Igual, el balón no ha servido de nada al final. Hostia, pues a lo mejor. Hostia, pues yo creí que ganaban, eh. Hostia, qué pena, tío. No me jodas que pierden, tío. Por eso mismo se ha dicho que una partida es decisiva, tíos. Es muy decisiva. Gamer, 44, con 4K. Pensad también que en esta partida a Riven, no sé cuánto iba, pero mirad el oro de Riven, por favor. Tiene 9,7K. Y 3 tiene un K de menos o 2 con mucho. Joder. Lo ha hecho muy mal el equipo en general. Y a Gamer lo ha hecho bastante bien también. Y eso de Nautilus, 3 lo ha hecho muy bien. El que lo ha hecho bastante mal ha sido Riven, lo ha hecho muy, muy mal. Pero bueno, no, siempre se gana, chicos. Espero que la partida se haya rentado. Bueno, aquí está la derrota. Ya sabéis, el canal este se llama Challenger Replay. Si queréis que vuelva a traer otro tipo de análisis así, pues me lo decís, me lo escribís en los comentarios y lo traigo. Todo un placer, espero que hayáis aprendido algo. Me lo he pasado bastante bien, la verdad. Estaba casi convencido de que iban a ganar el equipo azul. Hostias. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Así que nada, chicos. Ya sabéis, en la descripción tenéis el tema de los RPs, cómo conseguirlos, el tema del sorteo. También el quads privado, ¿vale? Hablarme por Discord si lo queréis. Y luego, pues mis redes sociales, mi grupo es de WhatsApp. También me podéis hablar por ahí por privado, por WhatsApp. Y luego, pues, como siempre os digo, activad las campanitas tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos o hago nuevos directos. Y pues nada, os subiré también a WN en Top y en Mid, ¿vale? Que los tengo pendientes. Así que nada, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Qué pena porque mirad, ¿eh? Mirad, mirad la línea del enemigo. Mirad ahí en la base del enemigo. Hostias. Pero bueno, cosas que pasan.